¡Hola hermanos de la Iglesia Bautista OREV! Soy Erika Bernal del Ministerio Instrumentos de Amor. Muchas gracias a todos los que han visto los tutoriales anteriores. Y el día de hoy vamos a enfocar aquí para poder recordar nuestro código generador. Y ya lo vimos la clase pasada. Este código generador se divide en dos columnas por tres renglones. Solo para hacer un recordatorio del tutorial anterior. Esto se enumera la columna del lado derecho, uno arriba, dos en medio y tres abajo. La columna del lado izquierdo, cuatro arriba, cinco en medio y seis abajo. Y ahora vamos a ver las primeras tres letras del abecedario. Estas pertenecen a una primer serie. Digamos que la primer serie del braille va a ser hasta que terminemos con la letra J. Es de la A a la J. Hoy solo veremos A, B, C. La letra A va a ser el punto uno. Y lo vamos a colocar de esta manera. Quiero aclarar que ahorita estamos viendo la forma de escritura. Entonces para escribir la A colocamos el punto uno. Para escribir la B colocamos uno, dos. Y para escribir la C es el punto uno, cuatro. Vamos a volverlo a colocar. El punto uno sería la letra A. Nos quedó una bolita del lado derecho arriba. La letra B sería uno, dos. Es decir, una bolita del lado derecho arriba y una bolita en medio igualmente del lado derecho. Y la letra C serían los puntos uno, cuatro. Es decir, una bolita del lado derecho arriba y una bolita del lado izquierdo arriba. Esa sería la letra C. Pues los espero en el siguiente tutorial para poder ver las letras siguientes y continuar con nuestro abecedario braille. Muchas gracias. Adiós. Adiós.